Inspirado en el modelo educativo del ITESO, el nuevo edificio en donde los alumnos de prepa podrán vivir su experiencia curricular ya está en construcción. Este proyecto cuenta con un diseño arquitectónico pensado pedagógicamente para que los alumnos cuenten con las instalaciones ideales para desarrollar sus habilidades. Contará con equipamiento, mobiliario y tecnología de última generación para apoyar en actividades académicas de una manera segura. Sus espacios y servicios permitirán a los alumnos desenvolverse, practicar y disfrutar de una experiencia transformadora. Prepa y TESO Ser con los demás